12.40, información de último minuto, Sala de Prensa, Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, María Jiménez con los detalles. María, feliz tarde. Muy buenas tardes, el contacto lo establecemos desde la Sala de Prensa, Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Se genera importante información, las declaraciones las ofrece el Vicepresidente para el Área Económica, Taret El Aysami. Adelante. Sí, muy buenas tardes, saludamos a esta hora a todas las familias de Venezuela. La Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional quiere leer el siguiente comunicado. La Comisión Presidencial, Alí Rodríguez Araque, fiel a su compromiso con los intereses de la patria venezolana, ha venido denunciando cada una de las agresiones que contra nuestra industria petrolera se han cernido en los últimos meses. Agresiones que provienen de las arbitrarias e ilegales medidas unilaterales y coercitivas impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano que las convierten, por tanto, en crímenes de lesa humanidad contrarios al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional un conjunto de amenazas proferidas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la integridad territorial y soberanía de Venezuela que pretende materializar un bloqueo naval contra nuestra patria para agravar la situación del pueblo venezolano que hoy libra una batalla ejemplar contra la pandemia del COVID-19. El gobierno bolivariano ha diseñado y ejecutado medidas estrictas de control epidemiológico y prevención en el contagio de esta terrible pandemia que incluye, entre otras, la cuarentena social, colectiva y voluntaria que ha tenido una gran receptividad en el cumplimiento por parte de nuestra población. La administración de Donald Trump no solo ha recrudecido el criminal bloqueo contra Venezuela impidiendo la legítima disponibilidad de nuestros recursos financieros para acceder a medicamentos, alimentos y servicios esenciales, sino que con este perverso plan de bloqueo naval y el amedrentamiento recurrente que ha venido realizando contra potenciales proveedores del país está impidiendo el suministro de los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible que es distribuido a nivel nacional. Por parte del supremacista gobierno estadounidense procuran agravar las dificultades del pueblo venezolano para hacer frente a la pandemia del COVID-19, cuyo plan es afectar el corazón de la actividad económica, de desarrollo industrial y productivo, así como los servicios públicos de transporte, energía eléctrica, entre otros, designados como áreas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social para atender las necesidades vitales de la población. La clase trabajadora de la industria petrolera y del sector eléctrico en unión con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajan incansablemente con profunda mística patriótica para superar en el menor tiempo posible esta coyuntura y restituir el suministro regular de combustible para todo el país. Frente a esta nueva agresión, se ha dispuesto la activación de un plan especial de suministro de combustible, dirigido a garantizar la movilidad de los sectores priorizados en el marco del estado de alarma decretado por el presidente Nicolás Maduro para contrarrestar la pandemia del coronavirus y que están exceptuados de la cuarentena colectiva. De igual manera, deploramos la posición de sectores extremistas de la oposición venezolana que actuando en connivencia con gobiernos extranjeros planifican y ejecutan estas viles acciones contra el pueblo venezolano. La historia juzgará sin clemencia a estos traidores a la patria. Somos el pueblo de Simón Bolívar. Nos sobreponemos a las adversidades y tenemos la certeza que la victoria está en el horizonte futuro, cargado de los sacrificios presentes. Nos guía e inspiran las gloriosas y heroicas victorias que han marcado nuestra independencia a lo largo de nuestra historia de libertad. Caracas 3 de abril de 2020, unidos venceremos. Muchas gracias por su atención. Ha sido la lectura de este importante comunicado oficial en representación de la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araques. Importante anuncio es la activación de un plan especial de suministro de combustible para atender a los sectores priorizados en medio de esta pandemia como parte de las acciones que emprende el Ejecutivo Nacional para garantizar la protección a la población venezolana. Es parte de la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolívar. Con ella retornamos el contacto. Adelante.